Si conduce, no, mané. Ahí están, ¿y contra qué más ahora? Bueno, va Randall contra Sean y va Dijin contra Dungy. Es que bonita se le ve la camisa a Sean en el stream. Sí. Adquiera su camisa de Legacy contactando al correo. Legacy Smash sanpedrosula.com Aquí tenemos una de tus mejores match. Bueno, la estadística creo que le da el gane recientemente a Dijin. Creo, o no, Randall se puso baleado y dijo que no. Sean se acaba de voltear a ver bien serio. A 3-2 van a favor del Furro. Vamos a ver si esta ocasión Dijin rompe la racha. Qué buena, le hace un cero to death. 10 segundos y la vida de Sean se puma. Qué pasada, carajo. 10 segundos y Randall explotó. Eso tiene que ir a una compilación de las stocks más rápidas de la historia. 10 segundos y murió el Furro. Lo hicieron zapatos a Randall. ¿Y JT dónde está? No, hombre. JT está acá todavía. A Randall lo acaban de hacer bufanda. A Randall lo hicieron un bufanda y abrigo. En esos 10 segundos perdió el stock. Qué cosa 11 fue esa Dijin. Solo escuchamos Game y perdió como así. Game. ¡Pam! Go Game, ya estuvo. Y aún está JT, ¿oh? Quiero que aprendas cómo le juega a un Fox. JT, aquí están diciendo que aprendas a ver cómo se usa DK. Vení a aprender el matchup de DK. Imagínate llamarte a Isaí. ¿Qué carajo quiere decir Isaí? No recuerdo. ¿A quién se llama? ¿Quién? ¿A quién se llama? Dijin, Isaí. ¿Es que es Dijin? ¿Cuál es la peli? Uy, buenísima de parte de Sean agarrando al stock. Vamos a ver si Randall logra hacer comeback o si pierde contra el combo. Bien, ahí viene. Ya está en 50, no hay combo. Uy, ese matchup. Randall macea del diablo. Randall arruina los controles cada torneo, compra otro control nuevo. Así es como se le juega. ¿Cómo lo tiene patrocinado Legacy? ¡Oh! Le salió el ding-dong a Dijin. Qué bien esa. El ding-dong le funciona. El furro tiene miedo. Ve la muerte cerca. La guadaña le pasó cerquita. Dungi, 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 dungi. Dungi, dungi, dungita. ¡Dale! Uy, cuidado. Fox queriendo hacerle... Uy, pero es pesado. No le funciona el off-match. Quiero dejarle shield poke. Cuidado el combo. Con Fox apretas el aire golpeado donde sea que estés heavy, que es demasiado grande. No fallas el golpe. ¿Qué pasa? Pelea de shields. Hizo grab. Y el shank. ¡Uy! ¡No! Ahí pasó el clipping del 2.5. El clipping del eje Z que no golpea el puño. Ajá, el C-axis Z. Ajá, el C-axis. Un bug ahí. Lo arreglaron, pero yo creo que no en todas. ¡Uy! ¡Uy, cuidado! Ese grab, ese beta grab que le hacen a DK. Definitivamente. Excelente presión. Backer lo va a agarrar de nuevo. Grande vendiendo la presión, aprovechando lo pesado. ¡Ya, voy a ser! ¡Uy, que buena! ¿Qué pasó? El Backer lo va a agarrar de nuevo. ¡Oh! ¡No puede ser! Randel, tú hubieses esperado un poco más para este up match. Lo pegás. No puedo ver un DK y no apoyarlo. Ah, y tu imparcialidad, ¿dónde está? Aquí, JT, te están diciendo que te costaba hacer eso en las primeras matches. ¿Cómo así, JT es un compatío? Yo. Bueno, señoras y señores, tenemos clip del stock de, ¿qué? ¿Ocho segundos? ¡Majecis stock! Bajarán la ganancia a esos parlantes, porque en esos upsells… Ya le bajé volumen. Sí, porque si no… Yo me emocioné ahorita con DK. Me di cuenta que me dijiste qué pasó, Polo, ahorita va con el DK. ¡Va con DK! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora la quería hacer. Ahora Randel la quiere hacer también, de 8 segundos. Le metió 109 de daño en 15. ¡Uy, vamos, DK! Este no es un stage que favorece demasiado a DK, en mi opinión. Pero igual es Fox, es un mano a mano. ¡Uy, qué pasó! ¿Y el spike? Catástrofe, 30 segundos y pierde el stock. ¿Y qué onda, Dante? Aquí estoy hablando con Dante, lamentando que… Me hizo meter un logo ahí al streaming. ¿Para qué? ¿Para nada, digo? Me mareaba, me tiene Dante. Para nada. Es que ese capi es el que tienes que usar, vos. Pero yo entré a Summit, estaba diciendo Dante. Qué bien, ¿quién te preguntó? Yo no busqué votos. Eso es lo único que puedo decir. ¡Ay, caray! ¡Se la aplicamos! ¡Ay, caray! ¿Qué preguntón amanecí? ¿Qué preguntón amanecí hoy, Dante? Uy. Yo no sé por qué no banearon Final Destination. ¿Qué pasó ahí, Dijin? Ellos tienen... ¡Oh, qué buena! Mira, es que no es que es fatal. No, espérate. Pero favorece a Randle. No es fatal. Favorece a Randle. Es mano a mano. No, es mano a mano. No. ¿Vos crees que no le...? 122% de daño y ya es algo que Randle tiene que... Ahí está. Bueno, ambos en 0%. Uno te caí y adiós, Dijin. Dijin lo agarra y le quita 60. Tranquilo. El problema es que lo agarre. Uy. Que deja veintear ese problema. ¿Ves? ¡Uy! No te caí y lo perdonó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uy, mire. Sean le pega cuando sea a ti de Outsmash. Randle dijo... Él tiene un switch. Él tiene un switch. Un botón rojo. Y cuando mira que él esté en 100%, lo apreta. Y le empieza a tirarlo loco. Y empieza a machearlo. Dos habilidades, Outsmash. Dos habilidades, Outsmash. Hagamos algo, Outsmash. Cualquier cosa, Outsmash. La vieja confiable de Randle. A los Soto. A los Soto también. Bien. No te caí y te come otro. Soto hace ese bailecito que va para atrás. Ajá. Y hace un short hop con un backer. Ajá, también. Ese es el de Soto. Hace tres backers. Hace tres backers. Dejin la tiene que estar arriba. Este stage no le favoreció en lo absoluto. Uy, falla ahí. Muy fea nada más el downer. El fair, perdón. Throw. Vamos, Decay. Vamos, Decay. No le logra el spike. Tranquilo. Tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Tampoco, catástrofe. Peligra, Djin. ¿Y el shine de mili para cuándo, Randle? Y el grab ahí. Con Duncan contarás como tres días para poder hacer el shine spike. Vamos a ver, Randle, ¿qué hace usted? Y solo salta, salta. Eso. Uuuu. ¿Por qué la gente en el Summit se salva? No lo sé. Yo vi, yo he visto demasiada, Mara. No, Djin. Si Randle es el que más machea. Uuuu. No te vas. El error grave, a Randle no le puedes hacer la tirarte de suicida porque Randle arruina el control macheando. No puede hacer Randle. Es Djin en el momento en el que tiene que machear. Pero sabes que no es parte de un gol para esto. Que no pierde. Él se entre no. Para eso tienes que machear. Ringer. Randle ya está pidiendo control ahorita en el medio tiempo porque ya arruina el Djin. Ringer es que para ese entreno, para jugadores contra Djin, que es un grad ocupa machear. Él entreno para esto, ese es su momento, es su time to shine. Es la única vez que está justificado que destruye el control, contra ese grab de DK o un Burry. Bueno, ¿y qué pasa en ese control? Ya se volvió loco. Es cierto, en este stage que acaban de seleccionar, ambos jugadores deben de tener cuidado porque los Blast Zones son relativamente pequeños. Y el stage en sí también es bien, bien pequeño a comparación de Final. A mí nunca me ha gustado este stage. A mí me encanta. No me gusta por esas curvas que tiene hacia abajo. A Soto le gustan las curvas. Por lo mismo, siempre lo baneo. Pero ¿cómo sabes que no te gusta si nunca has jugado? Es que no me gusta por las cosas inclinadas. Pero ¿qué tal y si pueden ser a tu conveniencia? No, me van a ayudar en nada. Yo soy un cacho y ocupo que sea plano el stage. Aquí tenemos a un main link. Él nos podría dar un insight acerca de cómo funciona esto. Pero bien ahí el grab, lo va a atumilar. Uy, buena. Súper bien con el fair. Buenísimo el damage. Lo tiene el 50%. Quiere saltar encima de él con el nir, pero bloquea bien. ¡Oh, Biddy! Lo saca. ¡Oh, Biddy! Y regresa el nir, que hace muchísimo más knockback. Ahora lo está siguiendo. Lo tira arriba del stage. Sidebeat, pero se recupera. Bien ahí. Lo está agarrando, lo está agarrando. Lo detiene, lo detiene. ¡Uh! Ahí con ese back air. Se regresa al stage. Faya el grab. Este es el bait más grande para un DK. ¡Uy! ¡Caío! ¡Muyiste, hermano! Se fue. Ey, mira, voy a... Ok, perfecto. Dos a dos. Cero a cero. Mira, el problema de DK es que te baitean tanto el grab. Sí, y así como se mueve Sean, eso va a pasar bastante. Necesita resetear y calmarse un segundo. Excelente, excelentes conversiones. ¡Uy! Uy, excelente Outsmatch, excelente follow-up le hizo a DG, aunque él le hubiese hecho tech en la plataforma, logró conseguir el stock. Aquí estamos viendo Randle haciendo presión, como siempre, de TheLedge. ¡Sus, cien combos! ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Sus, sus, 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 sus! Ahí va, mira, ya le metió como 70 de daño en nada. Vamos a abrir y cerrar de ojo, 70 de daño. Bueno, ya se va nuestro amigo novato. Nos despedimos de nuestro amigo. Saludos a Novato y a todos los amigos de Teo que nos estaban viendo. Nos vemos hasta el otro año. Novato, como siempre, un gusto. ¡Uy, uy, uy! ¡Ten cuidado, Randle! ¡No! ¡Buena, qué excelente DG con ese backer! Lo hace súper bien, súper bien. Aprovechó la oportunidad, ¿será que DG hace el comeback o será que su destino está sellado? Justamente, como dije, es posible hacer ese tipo de regreso porque tardan a matarte y todo, pero es Sean, pues, no estamos hablando de cualquiera igual. Randle ha castigado los grabs fallados de DG a discreción. Yo estaría, yo haría, yo haría los... ¡Uy, el teléfono de follow a Vena Plataforma! Yo haría, yo haría... Yo haría más... ¿Cuánto va el 2-1, verdad? Está buscando, está buscando que DG haga grabs y le castiga a los grabs. 2-1 a favor de Sean Fox, el furro. ¿Y será que se sale a Bowser? Que alguien que me informe cómo van Milo y Sean en la otra pelea. Dante, por favor. 2-1 gana Sean a Milo, uno de los clásicos de Spammer de Legacy. ¿Quién? Clásico de Spammer, Milo y Sean. Ese es el juego de pinceles y proyectiles. Pero cojan una buena rola, vaya. Juegan una Omega y pongan un buen soundtrack. Si ponen Pokémon Serio, por favor, pongan Glaryon o Sinia. Una de las dos. Para mantener un buen Climax. Sí, está anunciando el fondo. Bueno, John Paul, tu sueño no se hizo realidad. Se escogió Town & City. Maldita Town & City. ¿Por qué no elijen en Smash que yo pueda poner cualquier soundtrack en cualquier stage? Eso fuera fantástico. Yo pudiera ponerle la canción de Pokémon Stadium a Smash. Yo detesto jugar en esos mapas. Los colores del mapa te storman bastante al jugar. Lo mío es un problema del audio y que las plataformas se mueven. O sea, si tienes Hazard Off, ¿por qué se van las plataformas? No tiene sentido. No sé por qué es leal. O sea, está bien si se quedaran ahí las plataformas. Vaya, está bien, se quedan ahí. Mixean, pero se van. No entiendo los Hazard que pasó ahí. Yo creo que deberían de poner otra stage, no solo esas que ya están. Funciona el grab, vamos a ver si hace algo. Ahorita que me estoy preguntando, ya que estábamos hablando de stages, me he fijado que, o sea, Pokémon Serium 2 es una de las legales, un counterfeit aquí de Ultimate. ¿Por qué ya no se utiliza Pokémon Serium 1, el original de Emilio? Vente que realmente nosotros estamos usando el ruleset de Shine en este torneo. Nos hemos ido adaptando los ruleset que han tirado los torneos grandes. Muy bien, excelente, quita la stock y empareja. No, 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 bien, estás apostando, estás apostando. Un downer suicida. Él consiguió el stock, él ya estaba dañado, es buen trade, un alma por otra. Exacto, bueno, claro. Todo balanceado, como debe ser. Bueno, nunca me respondiste. Ah, ok, lo que te decía es que estamos usando el ruleset de Shine, que es el que nos gustó, al menos ahorita, de los torneos internacionales. El ruleset de Shine tiene Pokémon Estadion 2, solo, no recuerdo si es Founder o Frostbite, que tenía Pokémon Estadion 1. Shine era. Sí, pero fíjate que al final el 2 está bien. Shine ganó contra Milo. 3-1. 3-1. Vamos a ver quién más en ese set, en loser. Oh, qué brawl shield, no puede ser. Excelente. Bueno, ahorita, en este juego, D.G. me ha estado jugando un poco más paciente. D.G. me está jugando un poco más paciente en este juego. Uy, excelente el extra 2-frame. Están con el último stock. Bien, con el up-air, lo tiene ya en 30 de dos up-airs. Está en 45, lo quiere seguir o no. No, podría ser una kill más, hace dash attack, bueno, up-tilt. Le ha detenido el momentum a Fox. Uy, qué buenísimo el mix-up. Excelente. Shine tratando de aferrarse. ¿Podría terminar este juego? ¿O haría D.G. otro más para entrar al fifth game? Super close estos juegos. Uy, excelente, buen roll. Y buen spacing de D.G. también para Evaline. Bien, D.G. siendo paciente. Up-y, pero no está en la orilla. Lo quiere agarrar o no. Quiere probar el down-air. Quiere, anda buscando. Se está poniendo más agresivo D.G. Está viendo que esa es la manera de jugarle, Sean. Con cuidado, paciencia. Eso está bien, hace el damage suficiente, un grab más. Pero lo quiere veitear. Oh, excelente punish del grab de parte de Randall. Muy, muy buena jugada de Randall. Qué buena. Son jugándole la mente a D.G. Que jugó a la mente. Adaptation. Un momento, un momento en el que D.G. la tenía. Claro, no. Todo el, todo el, o sea, todas las primeras dos stocks de Town & City. El tercero.